y qué onda gente de código facilito bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de raids en el que vamos a iniciar el proyecto que bueno más o menos se ve así no no va a terminar viendo del todo así pero bueno quería mostrarte un poco de lo que vamos a lograr vamos a estar utilizando bootstrap vamos a estar utilizando algo de jquery para hacer que se vea de esa manera entonces pues van a ser cosas interesantes lo que vamos a generar hoy es el proyecto te voy a poner gac cf por código facilito vamos a generarlo este vídeo pues nada más va a ser para que sentemos las bases para que no quería que iniciáramos el proyecto y que por ejemplo ya tuviera un index o algo así y ustedes pues no supieran de dónde de dónde salieron esas cosas entonces por eso lo estamos haciendo de esta manera algo de lo que vamos tal vez por ahora no entiendas mucho es cómo vamos a hacer lo de las extensiones entonces éste porque sólo vamos a almacenar dentro de la página las extensiones de de las imágenes y vamos a relacionarlas con su haití no te preocupes todavía por eso vamos a generar ahora generate escafo escafo para los post post y vamos a colocar un título que va a ser string y una extensión que también va a ser este cualquier cosa que tengamos que añadir más adelante no se me olvidó entrar a la página del proyecto gac y abajo cf y ahora sí cualquier cosa que tengamos que agregar más adelante la haremos pues manejando las migraciones de otra manera para que también aprendamos a ver un poco de lo que sucede con eso entonces bueno aquí está creando nuestro escafo mientras voy a pasar aquí a abrir un folder y voy a abrir mi proyecto que acabo de crear entonces ahí lo tengo otra cosa que necesito generar ahora es un controlador rey en controller welcome index recuerden que este welcome es el controlador y index es la acción que automáticamente va a generar el comando no por ahora pues lo que lo que tiene nuestro proyecto es lo que ya conoces todo esto lo vamos a modificar en realidad no nos sirve de mucho pero primero pues necesitamos dejar preparado nuestro formulario de subida que es lo que vamos a ver en el siguiente tutorial bueno antes de dejar listo el proyecto bueno vamos a ir aquí a nuestro welcome vamos a cambiar esto y vamos a colocar este cac de código facilito no pongo el 9 para que no haya problema o imágenes de código facilito bien este por si no lo recordabas esto es más o menos un repaso para dar inicio al proyecto aquí en en la carpeta public que recuerda es donde se guardan todo voy a borrar además este archivo index.html que bueno recuerda que es la página de bienvenida de rails vamos a ejecutar el servidor y ver qué es lo que tenemos por ahora un cambio que podemos hacer por ahora decirnos a nuestro formulario y borrar esta parte de las extensiones porque esto no lo va a guardar el usuario vamos a hacerlo de manera dinámica entonces si nosotros nos vamos aquí actualizamos para que todos estemos en la misma sintonía ahorita van a ver y aquí aquí donde dice root vamos a indicarle que cuando vaya a la raíz de nuestra aplicación redirija al controlador welcome y a la acción index modo que obviamente puede sustituir el cuando nosotros generamos el controlador welcome con la acción index puede sustituirlo acá y modificarlo incluso podemos redirigirlo a nuestro controlador post a la acción index a la acción index entonces pues ya cuando actualizamos aquí es post bueno aquí lo que nos falta es venirnos aquí vamos a eliminar esto vamos a ejecutar la migración de la base de datos que va a abre agregar la tabla post la base de datos la base de datos con lo que vamos a estar trabajando es la que viene por defecto en reyes que es la de cico light entonces bueno no no necesitamos modificar todavía nada con eso actualizamos aquí reiniciamos el server y bueno con eso vamos a tener todos preparados nuestra sentadas nuestras bases para que en el siguiente tutorial veamos cómo hacer la subida de imágenes ya que sabemos un poco de formularios probablemente lo tengamos que ver en dos partes porque hay que modificar el modelo de nuestra aplicación entonces ahí está y nosotros vamos a crear un post por ahora pues sólo tenemos el título y eso no nos sirve de nada si nosotros nos dirigimos a la ruta del archivo eso nos va a redirigir al al índex de los post lo cual puede ser conveniente en este caso pues sólo fue un ejemplo entonces vamos a regresar los a welcome el índex y veamos que son las imágenes del código más facilito hasta aquí el tutorial de hoy es para que te recuerdes para que demos un pequeño repaso antes de iniciar el proyecto y sentemos bien las bases con las que vamos a empezar a construir la aplicación